¡Ey! ¡Selestinos amigos! ¡Calvo! ¡Calvas! Bienvenidos a PASMOFOBIA No voy a pasar miedo, lo juro Aquí hay fantasmas, ¿eh? Aquí, aquí en esta puerta Aquí hay muchos fantasmas A ver, por favor Tenemos que resolver el caso de Sandra Alexander A ver Ah, pero neces... Ah, no, está abierto ¿Dónde entraste? A la atención de los niños Prende la luz Prende la luz Vale, ah... No sé dónde está Acá está Ya, listo Parece todo normal, ¿no? ¡Ah, cuidado, cuidado! He visto aquí una mano Ah, aquí está, aquí está Le voy a tomar una foto Hay un... Hay una cosa aquí ¡Ah, se me apaga la luz! ¡Ah! ¡Ah, Mike! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se apaga la luz Espera, ganchó la luz Ahora, ahora ¿Qué dice la máquina? Estoy muy jodido ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Está aquí? ¡Va a tener una foto! ¿Puedo tomar foto? No, 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 se ha pirado, se ha pirado Es una niña, es una niña ¿La viste? Es una niña Sí, sí, sí Era un perro o algo así Anda por acá Y todos los miedosos Todos prendiendo todas las luces Tú, tú, tú Te cuidado, eh Presiona la jota ¿Te sale algo a ti cuando presionas la jota? Lo que nosotros tenemos Es que sabemos que deja huellas dactilares Nos dice que puede ser un polstergeist Un banshee Un ente Un jinn Un demonio Un miling Un hantu Un corjo Un ovake O un mimico Mimico, no sé qué es eso Pues espero que no sea un mimico Me ha cantado una sirena, Mike Nos apagó la luz Es un banshee, es un banshee, Mike Es un puto banshee Espera Mira cómo canta, como sirena Nos está jugando Nos está haciendo cosas Sí, canta Está cantando Está seguro Es que tenemos que estar seguros Si es un banshee o no Porque si lo capturamos mal Yo creo que No sé, perdemos la partida No pasa nada ¿Quién está jugando con la luz? Yo, yo, yo Mira, hay algo Hay algo que acá dice que el fantasma Mira, mira Está aquí la cabrón Ahí, ahí está Ahí está El puente niño Que te mata Ha desaparecido Está aquí, está aquí Ay Ahí, ahí, ahí No, no, no No, no, no Ahí Me ha matado Me ha absorbido el cerebro Te veo Te veo Te veo Sí, te veo Te veo tirado ahí en el piso. Ah, soy un... Pues... Ah, yo me veo. Soy un espíritu. ¡No, no, no! ¡Viene, viene! ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¡Vete, vete de ahí! Se está riendo en mi cara. Ya estoy afuera. Estoy afuera de la casa. No me puedo hacer nada. Atrapó. ¡Uh! Te veo agonizando, eh. Mira, era un gorrio. Gorrio, gorrio, no sé. Sí, sí. Un gorrio de esos que... Esos te quitaban el alma. Es más probable que un fantasma aparezca con luz apagada ¿Qué color luz prendía? Mira, un teléfono. Llama... ¿Ves que sale vapor? Eso quiere decir que hace frío. Es un fantasma de temperaturas frías. Temperaturas heladas. Y puede ser un demonio. Que no sea un demonio. ¡Ah! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! Vale, pues huellas dectilares, escrituras, hace frío. Vale, va, vámonos de aquí. ¡Es un puto demonio! ¡Tú, que está aquí! ¿Qué suena? ¿Qué suena? Pues mi temperatura esta. Ya, espera, espera. Necesito que hagamos lo mismo. Yo apunto y tú tomas la foto. Tira algo tú, recoge la cámara. Con la G. ¡Apúrate que va a venir! ¡No va a comer! ¡No, no, no! ¡Ahora, ahora! ¡Perfecta foto! ¡No, no, no puedo más! ¡Vámonos! ¡Me cerró la puerta! Va, vámonos, que si nos pilla nos mata, tío. Espera, espera. ¡Mira, mira! ¡Es que es que...! ¡Ave María! ¡Tengo miedo! ¡Vámonos! Yo igual. ¡¿Qué está ahí?! ¡Ah, ah! ¡No! Y veo un demonio delante mío. Justo que estábamos en la puerta de entrada. O sea, de salida. ¿Cuál es el hijo de puta? ¡Mira, mira, mira el medidor! ¡Uy, uy, 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 uy! Ok, para, vamos a la camioneta, a la camioneta He cerrado yo, he cerrado yo, vámonos a la camioneta, corre, corre Es que es la forma de resolver los casos Hay que venir acá y analizar Entonces ya sabemos que deja huellas Entonces en el diario vamos a poner que deja huellas Que cierra puertas ¿Será bajando al sótano? Dale Vamos allá Ah, hay frío, hay frío, hay frío Vale, vámonos, es un demonio Puede ser que sea un demonio, perfectamente Un demonio maldito Tienes que marcar la casilla que dice temperaturas heladas Para que te elimine los que no son Uno de esos cuatro tiene que ser Tenemos el medidor, tenemos las huellas Y se mueven temperaturas heladas Es verdad, es eso en chino Si fue correcto Bueno, y si está mal nos dirá algo también Ojalá que haya sido ese Sí, hemos averiguado el... O sea, no hemos purificado Bien hecho, pero supimos que fantasma era No, pudimos purificar porque no teníamos incienso Yo he ganado un trípode Un pie Gracias por el pie Buenísimo Sí, creo que se desbloquearon algunos mapas Vamos a elegir esta... La tercera para probar Oye, es una casa gigante Tiene 16 habitaciones y 3 escaleras Vale, va Esta edificación tiene un largo historial de muertes encima Yo tenía el crucifijo, no lo añadí Pero... Oh, qué malo Yo cogí mi vela y mi... Y mi incienso Hace una fotografía del fantasma Y purifica la habitación usando incienso Vale, pues nada Había que comprar un mechero, eh La casa es gigante Sí, sí, mira, mira, mira Por aquí va Por aquí Vale, vale, vale Te sigo, te sigo Vamos a ver qué... Qué fantasma es... No puede con nosotros Los cazafantasmas, número uno Mierda No hay luz No hay luz Aquí hay un fantasma seguro Mike Sí, 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 estoy buscando... Estoy buscando... ¿Qué pasó? Espérate lo peor Espérate lo peor, tío ¿Qué pasa? No se abre la luz Y esta luz se ha apagado sola Aquí hay fantasmas, eh Aquí, aquí, en esta puerta Aquí, aquí, aquí Aquí hay mucho fantasma Vale, pero... Pero no veo huella, no veo huella No, no, no Vamos a ver qué hay Ok, ok, vamos al... Al auto, al auto Ah, qué tensión Aquí era, aquí era Sí, sí, sí Tú, el spirit box No le hace nada Eso quiere decir que no es un espíritu O sea, puede ser que sea un espíritu Porque mira, va 100, 106, 107 108 Porque nos perseguía Espera Nos estaba a punto de matar Vale ¿Tú crees? Coloca el spirit box Y hazle una pregunta En el lavabo Vale Lo tiré hasta la basura ¿Hola? Hola ¿Hay alguien acá? ¡Uy! ¡Ah! Pregúntale ahora, pregúntale ahora A ver, a ver Pregúntale Hola ¿Estás aquí? Hola ¿Estás aquí? ¿Cómo te llamas? Sí, sí, sí que está Sí que está Yo creo que es un espíritu Yo también lo creo ¿Aún nos queda hacer la prueba de la escritura? Yo tengo el libro Qué miedo Un poco sí Listo Vale Mira El baño Es como el lugar donde más se concentra la actividad paranormal Bueno, ahí se concentra en otras cosas, yo creo Vamos aquí Espera, espera Mira, hay algo acá Tú, se ha encendido Se ha abierto solo la puerta Y esto está pitando que flipas ¡Ave María! Está acá ¿Qué es esto? Está aquí Está ahí Habla, habla, habla ¡Estiwi! ¡No, no, no, no! ¡Maldición! Te ha pillado, ¿no? Creo que es un espíritu Pero si quieres ir y hacer una prueba más Estoy justo atrás de ti Soy un espíritu Soy tu ángel guardián Abre la puerta Ok, sube Alta al fondo A la derecha Espíritu Y luego A la izquierda En la última Ahí está mi cuerpo Ya, ya veo Y tu cámara ¿Por qué no la puedo coger? ¿Por qué tengo esto? Ten cuidado Hay que pillar tu cámara Vale Uy Ahora quiero Strike here Fantasma ¡Puto, puto! ¡Te he hecho una foto! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Le he hecho una foto! ¿Qué le he hecho una foto? Creo que le he hecho la foto ¡Le he hecho la foto! ¡Pero me está persiguiendo, Mike! ¡Corre, corre! No ¿Qué pasó? Me está persiguiendo Porque me está persiguiendo No, 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 no Mira, mira la cámara ¿Cómo se pone? ¡Ah, está ahí! ¡Está ahí! ¡Ah! ¡Qué miedo, tío! ¡Qué puta mierda que he pasado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mira! Era un espectro No era un espíritu Era un espectro Pero se parecían mucho ¿A dónde vamos ahora? A una nueva casa Willow Street Aquí tenemos de todo Tenemos trípode Tenemos dos velas Un mechero Vale, yo diría de pillar lo principal Porque aún no sabemos lo que es Ese se llama Eddie Thompson Y responde a todos Consigue un promedio de cordura inferior al 25% Es una casa chiquita pero... Pero terrorífica, ¿eh? Mira, mira, mira Mira qué garaje ¡No! ¡Mira! ¡Están jugando a la hueja! ¡Qué coño! ¿Qué coño? No puedo irse ¡Ah! ¡Corre, corre! No es algo que se vea todos los días Vamos a dejar la cámara grabando Y volvemos a la camioneta A ver si se ve algo Sí, sí, sí Lo dejamos ahí Y le quemo la casa Ah, que sí, que sí, que sí Mira, ven, ven, ven Ven a la pantalla Sí ha quedado Sí ha quedado Y sí hay orbe Mira, ahí hay un orbe flotando Esa luz se cita Pero ese es un orbe Ah, sí Esos son orbes Ah, sí Mira, son varios Son varios, son varios Orbes espectrales Ok, puede ser un Revenant Un Yurei Un Hantu O un Onryo Oryo no sé qué Oniro Oniro Kichaki Con el Revenant tenemos dos de tres pruebas El Revenant dice que tiene orbes espectrales Que tiene escritura Y que tiene temperaturas heladas Nos va a matar Ya Nos va a matar Nos va a matar mucho ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Vas a invocar a Satanás Uh, uh ¡Qué quema el incienso! ¡El incienso! Estamos protegidos Terreno santo Terreno santo Puede ser que sea un Yurei Porque he utilizado el incienso Vale, vale Ya te veo llegar Te veo llegar Te veo llegar Vale, vale Estás con una vela Ve el libro ¿Dejo algo en el libro o no? No, no lo sé Voy a pillarlo Vengo, vengo, vengo He tirado la vela, tío Sí, se vio Se vio que se prendió Pero la verdad no La cámara no capta nada más Ya, tío Pensaba que cuando la tiraban No se apagaría Pero se apagó Ábrelo ¿Puedes abrirlo? Mira Podríamos ver Si hay huellas dactilares Y descartar que sea un Hantu Hay que conseguir huellas Si no conseguimos huellas No es un Hantu Hola Pero ese es para hablarle ¡Eh! Se ha cerrado la puerta sola ¡Hola, señor! No nos hagan nada Vale, vale, vale ¡Qué miedo! Mira mi cordura Estaba loco, eh Ya tengo el que mide las ondas electromagnéticas Ahora va a ser un poco más fácil quizás Saber dónde está Bueno, aquí tranquilo Todo tranquilo ¿Se cortó la luz de nuevo o qué? Sí, porque el fantasma está haciendo las suyas Hay algunos fantasmas que no usan un decador Pero antes ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Está aquí! Te ha pillado Me ha matado Te ha pillado Me ha matado Como no me vaya de aquí Me va a matar Me mató Apareció de la nada ¿Sabes qué? Este me parece que es muy agresivo Porque no me dio chance de nada Mira, mira, mira la actividad Se te ha llevado por delante, eh Y es muy agresivo Hay temperaturas heladas No son gemelos porque si no serían dos, ¿no? Mira, por la agresividad podría ser un demonio ¡Fuera, satanás! ¡No te queremos! Son las ocho y cinco de la tarde Hora de mi muerte Venga ¿Es un Oni-chan? Me voy a cagar en la puta Tengo mucho miedo Oni-chan Pero ¿por qué no puedo abrir la luz? ¡Me va a matar! ¿Qué viene? ¡No! 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 Era un Oni-chan seguro Era un Yurei Un Yurei era ¡Ah! No sé Me dan pasta aquí por perder la gordura Y todo Te volviste loco y ganaste plata Ghostbusters Vale, pues ya tenemos la cámara, ¿no? Lo tenemos todo Esto ya será el establo de la muerte Nos vamos a morir acá Mira, yo me llevo la luz ultravioleta Me llevo la maquinita del sensor Electromagnético ¿Viste? ¡Uuuuuh! Madre mía ¿Qué? Llegué donde me trají, testiguí, porque me haces esto Es la peor de casa Yo creo que es la peor de casa que hemos ido, ¿no? ¡Ya! ¡Hostia, qué casa, tío! ¡Qué familia! Es una cabaña de campo Pero da miedo, ¿eh? El niño este Pero dejemos la puerta abierta porque... Hemos venido a la peor casa Me parece a mí Bueno Yo te seguí, ¿tú qué hiciste venir acá? Que hay un fantasma aquí atrás Hay una escalera Abre, abre Abre la luz de aquí ¿Qué? Mira aquí Hay más escaleras aún, tío Fotografía esta mano que está acá Sí Es que es cortina de asesinato, ¿eh? ¿Qué querían matar a alguien? Mira, es un hacha clavado ahí en el espejo Que ya te digo Que esta es la típica cortina de un baño de asesinato Hace viento, ¿eh? Fuera Sí, un clima horrible Debemos subir más Aquí en teléfono ¡Eh, eh, eh! ¡Mucha actividad! ¡Mucha actividad! ¡Puta madre! ¡Mira, mira, mira! ¡Mi incienso! ¡Mi incienso lo calmará! No pasa nada, no pasa nada Es un Gonjos Mira, me he dejado la mano quemadísima Sí, verdad Ya la veo De la incienso Se ve, se ve, se ve Mira, el fantasma está afuera Y ya no nos queda incienso Se supone para protegerlo Vámonos, vámonos Antes de que el demonio Corre Pero Te sigo, te sigo No, no, te sigo yo Que tú tienes la luz Horrible Vamos al camión Horrible Horrible Mira, Hugo, mucha actividad paranormal ahora Bien, cumpliste la misión, Esteban Mira, ven, a la pizarra Sí, sí, sí Purifica No lo voy a dejar el incienso Lo voy a tirar Que está quemado Toma, ahí está la luz Entremos por la puerta principal No te muevas No te muevas Bien, bien Que me vea bien guapo Ah, sí Sonríe, sonríe Eso, eso, eso Sí, se ve chida Pero solo me quedan dos fotos en el carrete Tuvimos Actividad Paró, paró, paró Fuera, Satanás Mira, el indicador no está diciendo nada Fuera, Satanás Corre, corre para donde puedas Sí, sí Lo he parado, eh Lo he parado con el crucifijo El ataque, creo Ay, viene por mí Creo que es un Raichu, puede ser Es un Raichu Es un Pokémon Es un Raichu, tío El Raichu se alimenta de corriente, ¿o no? Claro, pero Porque es un Pokémon Ponte, ponte Ay, yo no sé Yo no sé Ahí está, mucha actividad, mucha actividad Satanás 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 Ponte el crucifijo Sí, sí, lo tengo, lo tengo Pero es que está aquí Míralo Está aquí, está aquí Ahí está, es un niño Es un niño No me comió Pero me comió a mí Me comió a mí No es justo Taco Es un Raichu Estamos aquí Bueno ¿A tú qué? A ver A mí me parece igual, eh Podría ser Vamos a darle Corbes espectrales y proyector dots Claro, claro Claro Y ahora sí Ahora sí Ahora sí cierra la Es sobrevivir A mí no me mata Cualquier fantasma Si es que no seré yo El mejor Cazador de fantasmas Que ha obtenido Era un Raichu El juego No sería el mejor Bien, bien Ha pasado de todo Ha pasado de todo La lástima es que no hemos Conseguido Atrapar Ni matar A ningún fantasma Ni nada Pero sí De todos los tipos de fantasma Hemos detectado varios Ya no vuelvo Hasta el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!